Esta es la hermosa Karina Collazo, tiene 36 años, es de México, pero vive en Los Ángeles, es de signo escorpión. A ella le apasiona la moda, es entrenadora fitness y tiene su propio gimnasio, el cual ella misma pintó con la ayuda de sus amigos. Esta hermosa mujer es madre de dos hijos y ahora tiene su proyecto de ayudar a muchas personas, para que mejore su vida y su mentalidad en cuanto al ejercicio. Ahora está dedicada de lleno a su trabajo de madre y loguera. Esta hermosa mujer fue fashionista en el año 2013, en la revista Star Central. La moda se convirtió en una forma de expresión y amor propio. Karina lanzó su blog en el 2011 y lo siguió con dos canales de YouTube. Esta fashionista con sede en Los Ángeles también es maquilladora. También lanzó su propia boutique, llamada Demi Boutique. Ella modela su ropa en su blog y nos deja frases de motivación. Si te gustó este videíto, suscríbete a Elite Vlogs y curiosidades. Pronto estaremos subiendo más contenido. Bye, bye. ¡Gracias!